¡EPA! ¡1,2,3,4! ¡EPA! ¡Es el gorro! ¡Los vente! ¡Los vente! ¡La bolita fatal! ¡Estarle ganas! ¡Estarle ganas! ¡Estarle ganas! ¡Estarle ganando! ¡Los vente! ¡Vanque! ¡A la onda! ¡Estarle ganas! ¡Estarle ganas! ¡Venite! ¡Venita! ¡Venita! ¡Venita hacia atrás! ¡Vaígale, vayale, compa! ¡Peleele! ¡Venle! ¡Éstale! ¡Éstale! ¡Y éste le aplauso, raza! ¡Éste le aplauso, compa! ¡A la infia! ¡Este gorro! ¡Estarle ganas!